Hola, soy César de Chatwith. Aquí os hacemos un pequeño recorrido por la demo que hemos preparado para vosotros. Os hemos preparado un par de ejemplos. Uno es el widget, que el widget básicamente lo que permite es ponerlo en vuestra página web y capturar leads. Aquí, por ejemplo, preguntamos su nombre, correo electrónico, código postal y luego podemos hacer preguntas tipo eso. ¿Tienes un tamaño de depensado? ¿Cuántas unidades comprarías? O sea, un poco podemos hacerles preguntas para cualificar a esos clientes potenciales. Evidentemente, todo esto viaja al CRM. En el CRM tenemos toda la información. Aquí es donde podemos ver quién nos ha contactado. Le hemos puesto un scoring para oro, plata, bronce. Aquí tenemos más información. Es decir, esto lo podemos ir enriqueciendo con los datos que tenéis vosotros ahora. Es un poco la combinación que podemos hacer. A nivel de widgets, podemos hacer tantos como queramos. Yo sugeriría eso. Uno para la web, otro para temas de campañas de Facebook, Instagram o de lo que hagáis. Y luego, aquí os he hecho un ejemplo de uno con un lead magnet. Os he visto que ofrecéis la descarga del catálogo. Entonces, aquí os he preparado una landing para que la podáis ver. En esta landing lo que hacemos es, cuando el usuario rellena el formulario, enviamos el WhatsApp, guardamos el lead y le damos acceso al fichero. Aquí el usuario pincha y se baja el fichero directamente. De esta forma hacemos un paquete completo. Esto es un poco como funciona. Yo creo que cubre más o menos lo que buscáis. Creo que os podemos ayudar un poco en todo el proceso. Y nada, cualquier cosa nos comentáis. ¿De acuerdo? Venga, gracias. Chao.